SAS Management presenta ¡Es momento de irnos al virote! Señoras y señores, ahora sí, agárrense todos ¡Metralletas! ¡Resbalones! ¡Invitados! Sí, sí, creo que sí ¡Está padrísimo! Y muchas cosas más, las mandaremos al virote La alfombra de tus sueños, soy un rayo vagabundo Y desmaya el deseo, pero no se apaga Y todas las noches bajo la venacia Parecen de tiernas si tú estás Todas las noches es en mi ventana Con culo, mi nombre y monstruo La alfombra de tus sajaras El casco de astronauta Y la tímida olora de tus células Aunque tengas a otra pendiente Quiero verte más Aunque sea físicamente Quiero verte más Aunque por una vez tenerte Quiero verte más 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 Y aunque tengas a otra pendiente Tan solo pa' ver cómo se siente Yo ya quiero verte Más 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 Y nadie me ve Pero en cambio a ti te tengo Mi fiel enamorada Solo contigo me entretengo Me vigilas a mis espaldas Cruzamos palabras Juntos nos ocultamos Y aunque tu silencio Te llamaré por sobre el nombre mío Dulce soledad Dulce soledad Dulce soledad Amigos del video te seguimos aquí en el rock en EXA Y estoy con mi amiga Mireya ¿Cómo estás Mireya? Muy bien gracias a Dios Para los compas es la chiquis La chiquis ¿Pero por qué te dicen la chiquis? No sé por qué No ni yo eh, la verdad es que es un apodo que no te va En lo más mínimo eh No, yo sé, yo sé, no sé por qué me lo pusieron Bueno Gracias a eso Hoy estás de suerte ¿Por qué? Porque te vamos a regalar una metralleta ¿Y qué es eso? ¿Uno con otra de la metralleta? ¡Metralleta! Ven chiquis ¡Ay wey! ¡Otra metralleta! ¡Metralleta! 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 O sea, de verdad tú sí aplicas el dicho de... O sea, chiquito pero picoso eh ¿Ah sí? ¡Qué bueno! ¡Metralleta! ¡Metralleta! Cassandra, ¿cuántos años tienes? 15 15 años No, está muy chiquita, ¿no? Ay Este... No, Cassandra, te íbamos a dar un regalo pero es que estás muy pequeña ¡Metralleta! Te íbamos a dar una metralleta ¿Sí sabes que es una metralleta? Sí ¿No importa? No importa, no importa ¡No importa el metralleta! Te vas a la casa saliendo de aquí eh Sí Porque es que luego se va con estos borrachos O sea, y yo quiero que se vaya a la casa el día de hoy temprano por favor Ahí te espero en la casa eh Ok, ahí nos vemos Amigos del Virote estoy al punto de colapso, de llorar, de que mi trabajo es duro, me pagan mal Me hacen trabajar a deshoras, los fines de semana, y aparte me hacen entrevistar este tipo de pedorros ¿Cómo estás pedorro? Anda risoño también este pedorro ¿Cómo estás eh? ¿Veniste sola? Me hubieras hablado Oye, ¿y cuántos años tienes? Los que sean, no importa, aunque no hable, así seria, no importa Oye, ¿me mandas un saludito a la cámara? Sí Muy bien, perfecto Pedorro de pocas palabras, pero muy bien A este sí le huele bien la boca ¡Al Virote! Amigos del Virote, sigo aquí en el Rockenexa entrevistando Pedorros, pedorrotes y pedorrines Y me acabo de encontrar a un pedorrín ¿Cómo has estado, pedorro? ¿Bien? Se me hace que no me entiende, déjalo hablar en su idioma ¿Cómo estás, pedorro? ¿Cómo estás, pedorro? ¿Cómo estás, pedor? ¿Veniste sola? ¿Por qué no hablas? ¡Eructo! ¡Eructo! ¡Al Virote!